Radio es así, pasamos de un tema a otro en forma vertiginosa, pero bueno, el tiempo es escaso. Sí, se cortó, una pena no haberle podido preguntar cómo él pensaba que se iba a regular el precio del dólar, pero hay una realidad, en la medida que el dólar empiece a abundar, porque la gente lo saca del colchón y empiezan a hacerse las operaciones, y están todas legalizadas en dólares, empieza a sobrar, con lo cual el precio evidentemente tiene que empezar a estabilizarse, e ir hacia abajo, ¿no? Ojalá, ojalá que Patricia sea ungida presidenta prontamente y podamos venir con reformas claras, probables y realizables, y no algunas que dan vuelta por ahí, que no tienen forma de ser realmente practicadas, ¿no? Perfecto. Tenemos entonces ahora en el programa, a, bueno, a una investigadora del CONICET, justamente para... Su directora, la directora del CONICET. Perdón, la directora del CONICET, justamente para nosotros preguntarle acerca de esta barbaridad, porque creo que en el mundo estamos pasando del trabajo, no el repetitivo, al trabajo, a la economía, a la industria del conocimiento, o economía del conocimiento, como se lo quiera llamar, parecería mentira, que se quiere destruir el CONICET, que no es solamente el CONICET, cuando una vez se dice, pero el CONICET, ¿para qué sirve? El CONICET ha salido para desarrollar proyectos como reactores nucleares, que después lo compran en otras latitudes del mundo. El CONICET ha salido, no solamente para eso, porque vosotros le dicen, ¿y qué provecho tiene el CONICET de temas que a lo mejor se inculan con temas de carácter social, como puede ser un tema cultural, vinculado con industria cinematográfica, etcétera? Tiene que ver con el desarrollo de potencialidades, que si no existiera el CONICET, que por otra parte quiero señalarles que para mucha gente el timbre del honor no es lo que ganan, no cobran sueldo, por cierto, como uno fantaseó por ahí, entonces el candidato mira ahí, sino que lo que les importa es el timbre del honor de ser becarios, porque el becario del CONICET no es cualquiera. Yo que estudié en un colegio como Nacional de Buenos Aires, un colegio realmente delito, importante, es un timbre del honor para compañeros nuestros, podrá acelerar ser becarios del CONICET. O sea, esto es lo que nosotros, porque esto está sobre las diferencias políticas totalmente que tengamos. Pero al canto de esto es que Lino Braiao, el ministro de Ciencias y Tecnología, fue ministro del kirchnerismo, pero Macri lo mantuvo en el mismo cargo. Entonces le damos la bienvenida a la directora del CONICET para que, más allá de lo que yo pueda decir con un lenguaje a lo mejor muy simplón, ella lo pueda dar con una contundencia técnica de la cual yo cariño. Bueno, buenas tardes, Ana, Ana Franchi, mucho gusto tenerte con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, te imaginás que la pregunta es, un poco apuntando a esa expresión de mi ley, de que vayan a hacerle bien a la gente, dedíquense a hacerle bien a la gente, como si el CONICET fuera solamente un instituto de ciencia inaplicada, ¿no es cierto? Como si ustedes tuvieran la culpa de que no hay una articulación entre el gobierno y las empresas privadas. Pero bueno, eso sería una etapa donde vamos a superarnos, pero realmente echarle la culpa a los científicos de los desmanejos que hace el gobierno nacional es increíble. Sí, primero que no existe una equivalente al CONICET privado en ningún lugar del mundo. Equivalentes del CONICET en Francia, España, México, sostenidos por el Estado, y en otros países la investigación básica también la sostiene el Estado, generalmente a través de las universidades. O sea, las grandes inversiones para desarrollos que luego llegan a la gente, llevan mucho tiempo. Primero en la formación de los propios recursos humanos, que quizá sea uno de los primeros productos importantes del CONICET, ¿no? La cantidad de investigadores, investigadoras que formamos en el CONICET, egresados en general de las universidades públicas, y que van a ser doctores. Algunos se van a quedar en el CONICET, otros van a ir a otras empresas. Del Estado o a empresas privadas, y van a formar parte de los planteles de esas empresas. Entonces creo que es una de las primeras tareas del CONICET. La segunda son diversos desarrollos que luego se escalan con empresas privadas, y llegan al mercado como fueron los barbitijos, los kit diagnósticos, la vacuna que estamos por tener, las baterías de litio que también estamos por tener hace muy poquito tiempo, etc. Y el CONICET, la verdad que es un ejemplo virtuoso de la colaboración público-privada, donde se hacen desarrollos que luego son escalados por empresas. Estoy viniendo recién de Rosario, donde dimos a conocer cuatro empresas de base tecnológica, desarrolladas en un instituto de CONICET. Digamos también los reactores nucleares, digamos también el INVAP. El INVAP no es de CONICET, pero es una empresa importantísima que exporta reactores, que exporta distintos productos tecnológicos, que además de tener trabajo argentino de alta calidad, por supuesto hace que entren de INVAP. Nosotros podemos hablar también de otro desarrollo muy importante, el CONICET, dirigido por la doctora Chan en Santa Fe, que produjo semillas que son más resistentes al estrés hídrico, o sea, a la sequía, que crecen con 30% menos de agua, y esas semillas las comercializa la empresa Bioceres. Esa empresa, gracias a estas semillas, está cotizando en la bolsa de Nueva York. Entonces, así tenemos muchísimos emprendimientos muy importantes que o sustituyen importaciones o permiten exportar. Fíjense que las exportaciones relacionadas a la industria, al desarrollo del conocimiento, están ya en terceras en la cantidad de exportaciones que tiene la Argentina. Claro, son expresiones terribles, ¿no? Digamos, echarle la culpa, repito, a los científicos, tal vez de que todavía no hay una integración que, por lo que vos decís, Ana, es cada vez mayor y se está produciendo. O sea, ese volcar el conocimiento y el trabajo de ustedes hacia que deje de ser teórico para que pase a ser una cosa de todos los días y que las empresas puedan nutrirse de los adelantos que ustedes van provocando o produciendo, es un desconocimiento absoluto, ¿no?, de cómo trabajan ustedes y de qué es lo que necesita un país. Es decir, vamos a tirar por la ventana al capital humano más importante, tal vez que tenga la Argentina, en cuanto a sus capacidades, porque todavía, o porque él intuye, con un desconocimiento absoluto, de que no se está volcando esa inversión que se le ocurre a la sociedad. No, no, perdón, 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 aparte, no, 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 no es solo eso. No es solo eso, es más profundo, porque hay un perjuicio ideológico que debe pensar que a lo mejor no se comparecen con teorías liberales la acción que está realizando el CONICET, que parecería que como es estatal, está mal, y nosotros lo que decimos es que no todo lo estatal está mal y todo lo estatal está bien, lo que queremos es un estado eficiente, y si queremos mostrar algo que demuestre que sea realmente donde se pueda programar lo que es un estado eficiente es el CONICET. Claro, estamos orgullosos del CONICET. Es un prejuicio ideológico, me entiendes, como hubo en otras épocas también, de que todo aquello que se podía llegar a vincular con la investigación, con la cultura, con la ciencia, con la tecnología, era atislado con un signo político izquierda, por ponerle un nombre. Entonces hay como una cuestión de esas características, y eso es lo que hay que tratar, gritar, porque vuelvo a insistir, aparte de todo, son gente que tiene vocación. Hoy estaba hablando con un médico que me dijo, mira, si vos supieras lo que, un médico conocidísimo que me dice, soy investigador del CONICET hace años, si vos supieras lo que cobro, es realmente lo que cobran en general los investigadores, es realmente, son sueldos que no se comparecen con un investigador en cualquier parte del mundo. Lo hacen porque tienen vocación, y porque es cierto que se da etapa ser recalido del CONICET, pero para ser recalido del CONICET, y tener, por así llamarlo vulgarmente, esa chapa, es necesario, me dijo otra opción, pero voy a ser muy muy cauto, en la forma de decirlo, es que me hacen las pestañas, por hablar una buena opción, para llegar a ser un mecánico. Me parece que cuando dicen, vamos a chicar, para chicar de atrás, empecemos por esto, y me parece que es justamente tecnología, ciencia, educación, salud, seguridad, son temas de defensa, son temas que nosotros tenemos que darle una prioridad absoluta, porque lo que dice la doctora, la directora, lo que está diciendo ella, es tal cual en Francia, que yo voy a España, que voy bastante seguido a dar clases ahí en Italia, universidad de allí, de esos países, donde siempre se habla de esto, y se habla con una admiración y una excelencia de estos institutos de ciencia y tecnología, que acá lamentablemente no tenemos esa admiración, que deberíamos tener, porque se lo merecen por lo que hacen. Y si me permite, Jorge, te agrego a tu comentario, en la Argentina el presupuesto de ciencia no alcanza al 1%, está por debajo del 1%, un presupuesto que incluye el CONICET y otras actividades científicas. Y te agrego, si me das un minuto, nuevamente estamos ante el uso irresponsable de ciertos términos. La cancelación o eliminación del CONICET es el uso irresponsable del espacio público, ya sea en un medio, ya sea en un foro. Bueno, pero acabo, tenés que empezar una cosa. Acá hubo un ministro que en su momento dijo que los científicos van a dar los datos. Bueno, es el uso irresponsable de la responsabilidad pública que puede tener un funcionario, mucho más, y también un ciudadano. Porque en esa misma línea, y en lo que afecta a los plateados, como llamamos nosotros, a los ciudadanos mayores, también se habla en esa línea de extinguir la indexación de las jubilaciones. En un país como el nuestro, extinguir la indexación o la actualización de acuerdo a la inflación, que tampoco se hace hoy, pero extinguirla, significa extinguir también la posibilidad existencial de los jubilados. Y eso está en estudio en este ámbito. Sí, sí. Te agradezco mucho, pero nosotros somos demasiado barborrágicos y queremos escucharla más a nuestra invitada que lo que podamos hacer nosotros. Repetimosamente lo digo. ¿Qué te parece, Ana, un poco como para cerrar, digamos, tu exposición? ¿Qué nos quieras decir, qué nos quieras expresar? Lo que yo quiero decir es que no hay ningún país en el mundo de esos que se supone que estos dirigentes admiran que no tenga inversión en ciencia y tecnología. La inversión de los países como los países europeos, Estados Unidos, Japón, Corea, es altísima, tanto desde la parte pública como de la privada. Y cada vez es más, porque los desarrollos científicos nos atraviesan en el día a día. Y si nos quedamos afuera de eso, recuerden que durante la pandemia las primeras producciones de vacunas se las quedaron 8 o 9 países. No nos preguntaron qué necesitábamos. Se las quedaron ellos. Entonces, el desarrollo científico y tecnológico es soberanía. Es construir a un país más justo, más equitativo, el país que todos los argentinos y argentinas nos merecemos. Muchísimas gracias, Ana, por tu comentario. Y hablemos también durante la pandemia de los barrijos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es otro de los desarrollos que tuvimos. Bueno, y esperemos que saquen rápido la vacuna que vos estás anunciando, que también es un adelanto tremendo para la Argentina, ¿no es cierto? Sí. Esperemos que sí, ya está en ALMAT para ser aprobada. Así que creo que para mí lo vamos a tener. Ahora, una curiosidad, ¿cuál es tu especialidad? Perdón, mi especialidad, yo soy química y trabajé, trabajo en embarazo, parto, prevención de parto prematuro. Bueno, este parece, si eso es importante, que se trabaje en esa área, ¿no es cierto? Parece mentira que se quiera cerrar un instituto que realmente mirar los temas que se preocupan también, temas esenciales para la demografía, para la antropología, que ahí tenemos un antropólogo en el estudio. Muchísimas gracias, Ana, que la disposición de este micrófono para la vez que tenga que salir en defensa de la ciencia y de la tecnología y, por supuesto, de la policía. Y saberlo, no somos muchos los que valoramos el trabajo que hacen ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias. No, por más. Te mandamos un saludo grande.